Escribo en esta línea y me atrevo a confesarte Que en este punto te observo interesante Yo recuerdo yo tu nombre verdadero e interrogante Pero te pienso para mi más importante Te recuerdo bebes a boquita, tu cara de chamaquita Y esos ojitos, huesos que enamoran Recuerdo tu cinturita, movimiento de sirenita Y ese trunquito que hacías con la lengua Y me dijiste mi bebé Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared Los dos sudando de la teta son recuerdo que rico se siente Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared Sin olvidar y recordar lo que dijiste Tú eres mi reina, mi diva, por esto en la vida Aunque tenga yo a otra en tu comprometida Sin ese día, congelo como profecía Y me paso recordando que tú fuiste mía Y lo sabe, que yo soy tuyo nada más Y yo lo sé, que tú eres mía, 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 mía Y lo sabe, que yo soy tuyo nada más Y yo lo sé, que tú eres mía, 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 mía. Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Los dos sudando de la tentación recuerdo que rico se siente. Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Sin olvidar y recordar lo que dijiste. Que tú eres mía, 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 que yo soy todo tuyo. Que soy el sol que te calienta, soy el celo tuyo. Que tú eres mi bebé, que yo soy tu querer a los callejero. Yo soy tu daddy. Vengo, aprendí a rolar, aprendí a fumar y a pasar la night. Aprendí a amar. Aprendí del sexo, a sudar yo en exceso. Y todo lo que traía el proceso. Bueno, cuando me cabullía dentro de la publicación. A quemar la maldita pasión que no comía y no calcomía. Y el acto terminaba de ir y venía. Y me dijiste mi bebé. Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Los dos sudando de la teta son recuerdo que rico se siente. Lo susurraste a mi oído cuando bailamos pegado a la pared. Sin olvidar y recordar lo que dijiste. Yo en la banda, el señor veloce. Miser Fredson, baby. El que pone la presión. Blackford Music. Estella negra. De Guayama pa'l mundo y del mundo pa' Guayama. Escribo en esta línea y me atrevo a confesarte. Que en este punto te observo interesante. No recuerdo yo tu nombre verdadera interrogante. Pero te pienso para mí más importante.